Gotas de fe y esperanza agradecidos del libro del éxodo capítulo 36 verso 5. La gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer. Palabra de Dios. Al leer este pasaje, sé que rápidamente pensarás en ofrendas. Déjame decirte que no es así. Las personas agradecidas adoran dando más de sí mismos. Nuestra actitud habla más que nuestras palabras. Hermanos, es maravilloso conocer personas con un estilo de vida que demuestran que tienen algo que agradecer a Dios. Dedican tiempo para compartir el amor de Jesús. Aunque no tengan dinero de sobra, siempre tienen un pan para compartir con el necesitado. Son generosos en sus ofrendas. Caminan la milla extra siempre y dan más de lo que se les pide. Si estamos agradecidos con lo que el Señor, hermanos, ha hecho en nuestra vida, dejemos entonces de quejarnos y empecemos a ser más generosos con todo lo que tenemos. El Padre puede decir, estos hijos sí que son agradecidos. Dan más de lo que pido. Adoremos de esa manera y veamos cómo Dios hace sobreabundar la bendición en nuestras vidas. Recuerda, ¿eres capaz de dar la milla extra? ¿De dar más de lo que crees que puedes? Dios no se queda con nada. Él ve cuando eres generoso con Él y con los demás. Oremos. Señor, hoy quiero confiar en ti. Y la confianza es primero en ser agradecido. Reconocerte y reconocer tu señorío. Reconocer que nada viene de mí sino de ti. Y también tener esa fe de compartir lo mucho o lo poco que tengo. Sabiendo, reconociendo y confiando que tú multiplicarás lo que yo comparta contigo y con los demás. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre todo tu ser, sobre tu país, sobre el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, estamos y tenemos todos estos recursos en la página de la web misionerosdivinamisericordia.com. Ahí encontrarás todo lo que este servidor con amor, con dedicación, produce a diario. También puedes escuchar estos mensajes en audio en nuestra radio La Divina Misericordia Radio. Visita nuestras páginas tanto en Facebook como en YouTube bajo Dios en mi caminar. Y por el momento, oro al Señor por ti, por los tuyos, por tu felicidad, por tu salud, por tu bienestar, por tus finanzas, para que Dios nos dé la fuerza de poder vencer toda esta situación y ver la luz al final del túnel. Recuerden, después de la tormenta, sale el sol, el sol de la presencia de Dios. Amén.